y de adultos también, van a tener la posibilidad de acceder a una tecnología de última generación que les va a permitir estar conectados todo el tiempo, usándolo indiscriminadamente y que no viene preparado para el uso seguro. Nosotros lo que vemos permanentemente es que ni las redes sociales, ni la tecnología en cuanto al hardware, ni Facebook, Twitter, Google, incluso los sistemas operativos que vienen cargados en las PC o en las Mac, no vienen seteados para el uso seguro, sino que es el ciudadano el que se tiene que sentar y aprender a manejar de qué manera tiene que configurar su privacidad cuando utiliza, por ejemplo, una red social. Además, las configuraciones de privacidad van cambiando permanentemente, lo cual deja muchas veces expuesto a la persona, al adulto, a no saber cómo está configurada en ese momento su privacidad y además eso le sumamos que viene con una demora, con un delay en el aprendizaje de cómo utilizar las herramientas. Con lo cual, si a un adulto le está costando muchas veces mantenerse en ritmo de cómo tener seteadas sus configuraciones de seguridad, tenemos que prestar mucha mayor atención a cómo la utilizan los niños y los adolescentes para enseñarles a utilizar estas herramientas de forma segura. Bueno, a partir de estos conceptos, nosotros decidimos evaluar dentro de lo que es el Centro de Protección de Datos, cuál iba a ser nuestro foco, en dónde íbamos a poner nuestra mirada para poder ir adelante y diseñar una política pública que nos permitiera llevar y realizar todo lo que tuviera que ver con la protección de datos y con el uso seguro de las tecnologías. Nosotros, fundamentalmente, desde que comenzamos nuestra actividad pública, nos dedicamos a la difusión, a la capacitación y a la prevención. En materia de protección de datos personales, y en los últimos dos años incorporamos también el uso seguro de las tecnologías. Con lo cual, consideramos que tenemos un foco dinámico. No nos podemos quedar en ningún momento con una estructura fija y permanente, sino que todo el tiempo nos vemos obligados a replantearnos a dónde nos vamos a dirigir y qué pasos vamos a seguir. Consideramos que toda esta temática está inserta dentro de dos calles que se cruzan, que son la de la tecnología y la de las humanidades. La intersección es vasta y la intersección llega hasta ahora, hasta el día de hoy. Pensamos que más adelante incluso la intersección puede ser distinta y puede ser nueva y más novedosa todavía y que puede afectar mucho más todo lo que es la protección de los datos personales. Como decía Jorge hoy en su exposición, cuanto más se sabe de una persona más vulnerable se encuentra. Por lo tanto, si todos los medios de comunicación tienden a que cada vez se sepan más datos de las personas y que las personas cada vez se sientan como más liberadas de seguir publicando y seguir exponiéndose y de seguir mostrando la imagen, nosotros tenemos que generar remedios o antídotos para enseñarle a la gente cómo protegerse frente al uso indiscriminado de las nuevas tecnologías. Y siempre desde el punto de vista que consideramos que el acceso a las tecnologías es un derecho humano que no se puede prohibir y mucho menos a los niños. En cuanto a la difusión tenemos, perdón, tenemos como herramienta nuestra web y otras herramientas más que les voy a mostrar a continuación. En cuanto a la capacitación, organizamos cursos presenciales que están dirigidos tanto a funcionarios del gobierno de la ciudad como a docentes. Para que ustedes tengan una idea de cómo ha crecido, a pesar de que los números son exiguos, en los primeros años, los primeros dos años, logramos capacitar a 350 agentes. Nosotros somos un organismo que ahora tenemos 7 personas en funcionamiento. Somos un organismo muy pequeño para lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En Latinoamérica somos los segundos en tener una ley propia de protección de datos. La primera fue nuestra propia ley nacional. Luego vino la ley de Uruguay, ahora está la ley de México. Todavía en Brasil no tenemos ley de protección de datos personales, pero esto es un tema que recién comienza. Entonces, primero se dictó la ley, después empezó a funcionar el organismo. Por suerte veo que acá en Brasil las cosas están funcionando distintas. Están yendo a buscar la solución sin esperar el dictado de la normativa, lo cual es realmente ganarle tiempo a la temática. En el 2011, o sea el año pasado, solamente en ese año logramos capacitar la misma cantidad de agentes que habíamos capacitado en el año anterior. En el 2011 pudimos poner en funcionamiento el primer curso oficial con puntaje para docentes. En la República Argentina los docentes van mejorando su escalafón a través de distintas actividades, entre ellas los cursos de capacitación en los cuales se les otorga puntaje. Nosotros logramos convenios con organismos oficiales para poder dar cursos de protección de datos y uso seguro de las tecnologías a docentes para capacitarlos sobre cómo hacer, para enseñarles a sus alumnos a cuidarse en el uso de las herramientas telemáticas e internéticas y logramos que nos asignaran puntaje y que los docentes pudieran realizar por primera vez un curso con puntaje. Desarrollamos un campus virtual que tiene mucha mayor capacidad de acción que los alumnos que hemos tenido hasta el momento. A través de nuestro campus virtual ofrecemos los distintos cursos que tenemos en marcha. A través de ese sistema los alumnos pueden no solamente venir a las clases, sino contar con el material fuera de línea, o sea, fuera de la clase, en forma semipresencial. Y además tenemos proyectados hacer cursos totalmente online para aquellos docentes que no puedan concurrir directamente a las oficinas de la Defensoría. Desarrollamos una plataforma propia para envíos de boletines electrónicos que en una primera etapa era trimestral, en una segunda etapa fue mensual y ahora es un envío semanal con ediciones especiales. La temática es específicamente la protección de datos personales y el uso seguro de las tecnologías básicamente dirigido a niños y adolescentes. Este es el formato de nuestro boletín electrónico. Tratamos de tener permanentemente las noticias de último momento a nivel internacional y son noticias que no se limitan solamente a levantar las notas que salen publicadas en otro lado, sino que son permanentemente testeadas, verificadas las fuentes y deben responder a una determinada línea editorial que tenemos nosotros que es considerar nosotros que los consejos o que el contenido de la nota se adecua a lo que nosotros consideramos que es el buen uso de las tecnologías. Hemos creado un centro documental con más de 100 obras en formato físico y virtual, todo sobre materia de protección de datos personales y uso seguro. Hemos realizado una campaña gráfica que presentamos en el año 2010 en una visita que hicimos a España, entre otros a Pantallas Amigas. Una campaña que ha tenido bastante repercusión entre los adolescentes de nuestro país porque evitamos el uso de imágenes de otros niños. Lo primero que nos preguntan es por qué usamos monos y precisamente usamos monos porque impactan, porque los chicos lo ven enseguida, porque llaman la atención y porque no seguimos usando imágenes de menores para publicitar el no uso de la imagen o el uso indiscriminado de la imagen, lo cual siempre es un mensaje paradójico y contradictorio. Hasta ahora no recibimos ninguna demanda por parte de las madres de los monos involucrados. Se llevaron a cabo diversas investigaciones que tienen que ver también con distintas actividades que son muy locales, pero que tienen que ver con la supresión o adulteración de la identidad. Nosotros en nuestro país hemos sufrido el paso de la represión y hemos sufrido el robo de mucho material que sirve para acreditar la identidad de las personas como son los libros de nacimientos en los hospitales. Eso también afecta la identidad y la protección de los datos, por lo cual nos encontramos abocados a la búsqueda de esos libros y estamos permanentemente investigando para ver si se puede descubrir, no solo dónde fueron, sino también si se pueden recuperar o reconstruir. Distintos formularios que se utilizan en la donación de sangre, donde consideramos que las preguntas que se hacen son excesivas y no son adecuadas. Además, cámaras de videovigilancia y cuestionarios del servicio de ginecología del Hospital Rivadavia de la Ciudad, entre otras investigaciones que se están llevando adelante. En el año 2010 hemos firmado algunos convenios internacionales, uno de los cuales es con Pantallas Amigas, también con la Agencia Vasca de Protección de Datos. Estos convenios tuvieron la particularidad de encontrar en el ámbito de los organismos españoles a los que fuimos a ver la generosidad de compartir con nosotros material que a nosotros nos hubiera demandado una gran cantidad de tiempo poder desarrollar. Con ese material nosotros pudimos realizar los cursos de capacitación que comenzamos a llevar a cabo durante el año 2011. También con el Defensor del Pueblo Vasco, que es un organismo similar al nuestro, y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid de España. Bueno, esto es algunos de los prints de nuestra web, de nuestro blog, donde siempre agradecemos en forma permanente por la generosidad que ha tenido, especialmente Pantallas Amigas, en el uso de todo el material y en la creación del material y en compartirlo con nosotros. Esta es la campaña que oportunamente realizó el Defensor del Menor del Madrid. Bueno, nuestro blog en particular se llama AVEAS Data, que es un recurso procesal que se utiliza precisamente cuando de un banco de datos se niega la posibilidad de acceso, se utiliza un recurso que en latín se llama AVEAS Data, que quiere decir que traigan los datos, y la primera versión fue de noviembre del 2008, como un sitio web, y hoy en día la versión está montada sobre Wordpress, esto es a los efectos de que al organismo como tal no le genere un costo extra el diseño y la realización de este blog. Y es la cuarta versión que tenemos. En el último año tuvimos 14.100 visitas aproximadamente, lo cual es un número muy importante, teniendo en cuenta que se trata de un blog temático específico, de una temática que no tiene mucha difusión todavía en nuestra ciudad y en nuestro país, y que no tiene difusión tampoco en los medios. Entonces, toda la gente que viene, viene a buscar información porque va en boca en boca y porque se siguen sumando, y tenemos visitas realmente, no solamente de nuestro país, sino de muchos lugares del mundo, especialmente de España y de México, son nuestros visitantes más asiduos. Tenemos más de 800 notas publicadas, que son 800 notas, muchas de ellas son de generación propia, y muchas de ellas son verificadas, adaptadas y chequeadas. Bueno, tenemos presencia en Facebook y en Twitter, consideramos que tenemos que ingresar a las redes sociales para poder hacer nuestro trabajo y desde allí tratar de difundir lo que es la protección de datos y el uso seguro de las tecnologías. El blog también tiene secciones fijas, como pueden ver en la pantalla, donde tenemos una sección para chicos con distintos consejos, una wiki de términos específicamente de protección de datos, el acceso al campus virtual, el acceso a los listados de bibliografía del centro documental, la forma de contacto y después cada una de las notas que se van realizando automáticamente por el tag que se les asigna, se van clasificando en distintas secciones. Bueno, desde la página principal uno puede dirigirse, además de a los distintos organismos con los que tenemos convenio, a distintas áreas de la defensoría, o sea que es un blog que está absolutamente articulado con el trabajo de garantía que lleva adelante la defensoría del pueblo. El foco para este año, esto nos lo propusimos el año pasado, era cuadriplicar nuestro potencial de capacitación, porque a pesar de no tener muchos recursos humanos destinados a esto, queremos crecer de la forma que sea, porque consideramos que es una necesidad social que tenemos que cubrir indispensablemente nosotros desde la faz pública. logramos este 9 de marzo pasado firmar un convenio con el Instituto Superior de la Carrera, que es el organismo público de la ciudad que se encarga de formar a los agentes públicos en la carrera administrativa. A partir de eso pudimos ofrecer en vez de un curso, como se ofrecía hasta el 2011, cuatro cursos distintos sobre la modalidad. Esto se firmó el 9 de marzo pasado. Estamos gestionando un acuerdo entre tres institutos. El CEPA, que es el instituto que da puntaje a los cursos que se hacen para los docentes de la ciudad, el Instituto Superior de la Carrera, que les mencioné recién, y el Ministerio de Educación de la Ciudad, para formar formadores. O sea, nosotros consideramos que los docentes son los agentes propicios para llevar todo lo que es la protección de datos personales y el uso seguro de las tecnologías a los alumnos. Nosotros no tenemos recursos humanos y manos de obra para llevar la capacitación, pero los docentes están todos los días en las aulas y lo que consideramos es que tenemos que armar una pirámide. Nosotros formar formadores que vayan y formen a los docentes para que realmente el mensaje vaya llegando. Estamos tratando de firmar el convenio, pero hay que juntar tres voluntades públicas y cada una tiene su posición muy específica al respecto. Bueno, vamos a seguir con las campañas específicas para niñas, niños y adolescentes dentro del ámbito de la ciudad, fundamentalmente en los colegios y a través de la web, para lo cual también estamos delineando un convenio específico con el Ministerio de Educación. Tenemos proyectada presencia internacional en diversos eventos que se van a realizar a lo largo del año y nos proponemos como nuevos desafíos entrar en la investigación de toda la temática que se presenta como problemática desde el punto de vista de la protección de datos que tiene que ver con el desplazamiento del centro de actividad digital que hasta ahora se encuentra focalizado en una PC y que va a desplazarse necesariamente a una nube virtual de datos que van a manejar diversas empresas. Hasta ahora una de las que mejor lo hace es Apple, Microsoft está haciendo intentos también con el SkyDrive y todo eso y Google en lo sucesivo. Por lo tanto, creemos que ahí va a haber un desplazamiento del eje que nos exige repensar un poco qué va a pasar con todo esto en materia de usos seguros de las tecnologías y qué va a pasar con nuestros datos en manos de otras empresas. El otro gran desafío es que nosotros consideramos que esto va a ir desplazándose no solamente en la intersección entre las humanidades y la tecnología, sino con todo lo que tiene que ver con las ciencias biológicas. Se está trabajando mucho en mi país con todo lo que tiene que ver con biometría, o sea, con formas de identificación de las personas a través de medios biológicos, ya sea con los códigos del iris, las huellas digitales obviamente, los análisis de ADN, y nosotros tenemos un decreto presidencial que establece que durante este año se tiene que terminar en forma completa de cargar el banco de datos total y traducirlo eso en los nuevos documentos nacionales de identidad de todo el sistema de huellas digitales. Hasta ahora hay 11 millones de huellas digitales cargadas, pero con un sistema nuevo, absolutamente distinto y con un software de última generación. Lo siguiente que sigue a eso es el tema del análisis de iris. Y además se está trabajando mucho con la obtención de muestras de ADN. Eso también implica nueva generación de bancos de datos con información absolutamente sensible. En algunos organismos públicos se utiliza la huella digital como mecanismo de identificación para el acceso. En algunos lugares ya se está utilizando el mismo mecanismo con respecto al iris. Entonces creemos que ese es otro de los puntos donde nosotros nos tenemos que situar para ver qué va a pasar con esos datos, qué se van a hacer con esos datos y de qué forma podemos garantizar que los datos sean realmente bien cuidados y se encuentran a resguardo. Y el otro tema es el uso de los smartphones. Cada vez van a ser más económicos, cada vez van a estar más a disposición, no solo de los adultos, sino fundamentalmente de los niños. Entonces la utilización de estas herramientas requiere que nosotros llevemos adelante campañas mucho más agresivas para la buena utilización y la utilización correcta de estos medios. Cuando se menciona ahí preferencias tecnológicas globalizadas, esto tiene una característica. Los teléfonos inteligentes no se diseñan para un país en particular, sino que se diseñan para las personas en general. Los chicos de todo el mundo tienen determinadas preferencias y cualquier chico de cualquier lugar del mundo quiere tener un iPhone. Y no es porque se haya diseñado para un chico específico, sino que la tendencia es que los gustos se vayan globalizando. Esto es parte también de la globalización de las comunicaciones, que permite que todo el mundo se entere al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, de todos los productos que van saliendo y que automáticamente todos quieran tener el último producto que salió, sin perjuicio a que el teléfono celular que tengan siga sirviendo para el uso que se le da todos los días. Esto está muy relacionado con lo que se decía hoy a la mañana de educar en valores. Ahí es donde los padres y los docentes nos tenemos que poner muy firmes también en cómo transmitimos la adquisición de bienes a nuestros hijos. Si tienes un teléfono que te sirve, que tiene Wi-Fi, que tiene esto, que tiene lo otro, ¿por qué necesitas mudar de modelo con tanta rapidez a medida que van saliendo? Pero esto tiene que ver con valores. No es que esté bien o mal comprarse un teléfono nuevo. Quiere decir que tiene que ver con los valores en los cuales los padres nos tenemos que situar y definir para transmitirle a nuestros hijos qué quieren hacer, si quieren seguir consumiendo o si quieren usar algo que sirve, punto. Esto también tiene que ver con la implicación que tienen que tener padres y docentes en la manera de transmitir cómo se usan las tecnologías. Necesariamente, pese a que es un trabajo adicional para todos los padres y también un trabajo adicional para los docentes, no queda otro camino ni otra alternativa más que involucrarse con la evolución tecnológica y empezar a transmitir, porque si no, lo que ocurre es que hay toda una generación que empieza a quedarse afuera y el salto es muy grande. Se invierte en los roles, sabe más el alumno que el maestro. El maestro se siente absolutamente desubicado frente a su propia ignorancia y la actitud que suele tomar la persona que desconoce algo es la del rechazo, cuando en realidad, como se fue diciendo en un montón de mesas a lo largo de la mañana y del transcurso de la tarde, el docente que se involucra con las nuevas tecnologías, que además son amigables y son fáciles de usar, puede descubrir que también tiene una nueva herramienta para llegar a sus alumnos de una forma más eficaz y más creativa, para llamarle más la atención y que los alumnos se puedan involucrar más con el proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos un piso, porque es la ley 1845, que regula nuestra actividad, la protección de datos personales en el ámbito de la ciudad, es una ley local y es la que nos pone las puertas mínimas. No nos dice que tenemos que hacer todo lo que estamos haciendo, pero nosotros consideramos que es nuestro piso. Y lo que creemos es que no tenemos techo, porque estamos, en este caso, estamos en la función pública. Entonces, nuestra obligación desde la función pública es tratar de ir siempre un pasito más adelante para detectar las necesidades. Como estamos en un organismo de garantía, como somos la voz de aquellos que no tienen voz, necesitamos hablar por ellos. Por lo tanto, necesitamos saber qué necesitan y de qué forma protegerlos. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Mi nombre es Vinícius. Primeramente, parabéns por la calidad del panel. Parabéns, Luis, por la cuestión del caso de suceso de movimentación de la red social con relación a las leyes SOPA y PIPA. Mi pregunta para o Luis es como o CTS ve la cuestión de utilización de tecnologías abertas o de modelos de negocios compartidos como forma descentralizada de solución de problemas en la cuestión de la ciudadanía. Porque lo que vemos hoy, principalmente en la cuestión de las industrias de derecho autoral específico para músicas, filmes y cosas del género, es que las soluciones de problemas globales están siendo patenteadas en el sentido de que la solución pueda ser vendida. Y en esa cadena de valor, tenemos cada vez más escasas de soluciones en función de esta protección del derecho autoral. Entonces, como es que el CTS ve eso en el sentido de un nuevo paradigma de emprendedorismo? Porque lo que hablamos hoy, al día todo, es que hay un stakeholder que está faltando ahí. Hay la cuestión del emprendedorismo como forma de acompañar todas estas mudancias que necesitamos para que, de 20, 30 años, podamos olhar para atrás y tener escrito que tanto el Estado, como la sociedad civil, como el sector privado investieron en este sentido para promover estas soluciones. Gracias, Vinícius, por la pregunta. Bueno, toda esta cuestión de dados abertos e de modelos de negócios abertos, elas são super importantes hoje em dia para a gente sair dessa sinuca de bico em que a gente se encontra hoje com o modelo sobre o qual a indústria do entretenimiento e a indústria de conteúdos se colocou, ou na verdade foi colocada pelo próprio desenvolvimento da tecnologia, e a gente precisa pensar novas formas de trabalhar estas questões. Então, do ponto de vista da propriedade intelectual. A gente sempre teve estudos aqui no CTS sobre Open Business Models, ou modelos de negócio abertos, que são modelos de negócio que ao invés de tentar reprimir a circulação de informação, eles vão tentar ganhar dinheiro ou em outras pontas e vão se aproveitar do fato de que a informação circula. Então, a gente tem milhares de modelos desse tipo, inclusive os mais bem sucedidos hoje em dia, a gente pode dizer que se aproveitam da facilidade de compartilhar a informação, por exemplo, Facebook, do que da restrição de você compartilhar a informação. E, às vezes, isso se torna um problema quando você tem, por exemplo, a questão da proteção dos dados pessoais. Então, são muitas coisas envolvidas aí. Sobre a questão das tecnologias estarem sendo patenteadas, isso pode ser um problema, em primeiro lugar, na medida em que isso impeça a concorrência. Então, você tem todas essas empresas que começam a comprar todas essas tecnologias que seriam soluções e aí, a partir do momento que outras pessoas querem utilizar essas tecnologias, elas têm que pagar para entrar no mercado. Então, aí que entra a explicação em relação àquela palavra inovação que eu coloquei ali, a propriedade intelectual que é feita para você inovar, em tese para estimular você a inovar, ela pode se tornar um empecilho também nessa medida. Então, aí as tecnologias abertas, elas têm um papel super importante de você ter a possibilidade de que todos possam participar, desenvolver as ferramentas e etc. Então, a gente sempre trabalhou aqui também com essa questão do software livre, hoje em dia a gente até trabalha um pouco menos com isso, a gente já foi mais atuante nessa área, mas é super importante. Então, assim, é difícil apontar os caminhos, mas eu concordo com você de que o empreendedorismo nessa área precisa ser observado e a propriedade intelectual pode ser, muitas vezes, uma barreira para esse tipo de empreendedorismo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bem, nós encerramos aqui então este painel agradecendo uma vez mais aos nossos panelistas e gostaríamos agora de convidar a todos para mais um intervalo e contar com a pontualidade de todos no retorno de forma a manter nossa programação. Uma vez mais, um agradecimento aos nossos panelistas. Eu gostaria de contácter-me porque a verdade é que eu vejo que há muitas coisas que trabalham. A de Milo, que é o que eu falo, atualmente trabalha no Ministério da Justiça, a proteção do consumidor. Gracias. 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 Senhoras e senhores participantes, gostaríamos de agradecer a todos pela pontualidade no retorno do café, agradecer também pela adesão até o final do dia no nosso fórum. Então, daremos início em apenas alguns instantes com a nossa programação. Obrigada pela compreensão e até já. Agora sim, vamos então dar início a este que é o quinto e último painel deste fórum e tratará do tema, o futuro da cidadania digital. Convidamos para compor a mesa neste painel o diretor-geral da Gaia, o senhor Tomás Iriondo. Ele sobe acompanhado da conselheira das Amigas, doutora Ana Beatriz Lopes. E seguindo o protocolo, primeiro as damas, passamos então a palavra primeiramente para a senhora Ana Beatriz Lopes. Obrigada por estarem aqui até este momento. Eu espero que esteja sendo proveitoso para todos nós, para vocês e para a gente que está aqui também, porque a gente está aprendendo, estamos aprendendo a aprender também. Eu vou passar um videozinho assim, rápido, que quando eu vi pela primeira vez, eu vi esse vídeo pela primeira vez num curso para professores no Paraguai e foi muito interessante. Eu gostei bastante e fiz questão de trazer para vocês darem uma olhadinha antes de dizer umas palavrinhas. e aí ¡Gracias! 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 Presente, professora. É com satisfação que eu me informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Feveremos uma transformação, professora. Vão instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna. Ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará a trabalhar com a tabulada antiga. Vão poder utilizar ferramentas modernas. Hazmos novos equipamentos para poder. Esse é tv escritó, Всё. Tres escritó, tres escritó, tres escritó. Tres escritó, tres escritó. Tres escritó. ¡Gracias! ¡Gracias! Apesar de ser uma questão séria, complexa, mas é engraçado de ver, né? Eu rio muito com esse vídeo. E eu acho que é um pouco isso, é discutir, que não é tão simples assim, né? Não é só questão de ter acesso a tecnologia e munir as escolas de bastante tecnologia, de informação e comunicação. É justamente repensar o conteúdo, né? Como trabalhar realmente com a tecnologia, como se utilizar essas ferramentas de uma maneira que funcione, né? Que seja positivo. E isso realmente eu acho que só vai ser alcançado com bastante discussão, com bastante experimentação. E não ter medo de experimentar, né? Não ter medo de aprender a aprender. Bom, eu vou procurar fazer uma apresentação um pouquinho mais acelerada, assim, em função do tempo e traçar umas linhas em busca de um futuro da cidadania digital. A gente já visitou, de maneira bem especial, bastante, os desafios que estão aí à nossa frente, nessa sociedade nossa contemporânea. Então, assim, vou passar essa apresentação. Depois me segue o senhor Tomás Iriando, vindo do País Basco. É um grande experiente em projetos. Tem ajudado bastante no nosso projeto, junto com Telas Amigas. Ele é responsável por projetos para mais de 250 empresas, né? De tecnologia e informação que trabalham na Europa. Então, nos aporta muito valor com a sua experiência em projetos. E acaba que trabalhar em colaboração é fantástico, né? A gente aprende com os nossos erros, com os nossos acertos. A gente aprende a ouvir, a gente aprende a falar. E eu acho que esse processo funciona também no processo de aprendizagem, né? Bom, a gente escolheu esse desenho, que chamamos de trilha do futuro, que é um pouco de uma maneira gráfica, querendo mostrar como, que passos a gente está sugerindo, né? De acordo com todas as discussões e ouvindo também dúvidas e novos questionamentos sobre como chegar no alto da montanha, né? Como se atingir realmente uma cidadania digital para as nossas crianças e adolescentes. E vemos esse nome, né? De trilha do futuro. Essa já é uma frase bastante antiga, muito usada, né? Já debatida, já bastante gasta. Mas é uma frase que eu acho que funciona muito. Que um grande caminho começa com um pequeno passo. Eu acho que é se perguntar, né? Que diferença eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Como eu posso colaborar? Às vezes em casa mesmo, né? Com o seu filho, ou com o seu sobrinho, ou com o seu neto. E de aí para frente também no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, nas redes sociais. Cada um dá um passo, a gente consegue ter uma grande caminhada. Tem o desafios, que foi uma coisa que eu acho que a gente verificou aqui. Bastante explanado por todas as pessoas engajadas e preocupadas com esse tema. Bom, esse quadro eu acho que ilustra, assim, de uma maneira feliz a ideia que nós temos, que temos estudado e as propostas que a gente depois vai acabar mostrando para vocês. Esse quadro, mais ou menos um tripé, né? Que leva abaixo a família e as pessoas implicadas na geração de informação, na geração de formação para as crianças, para os adolescentes. Eu vou mostrar de um a um. A família a gente reputa como realmente uma base, né? É uma estrutura social e ela tem, assim, a participação da família, o compromisso, o apoio. É super importante que seja fomentado isso. Não é uma tarefa fácil, né? Porque ele já vem com todos os valores, vem com as dificuldades técnicas, vem com as dificuldades de costumes e de cultura. Essa brecha realmente que existe, o medo, né? Que a família, às vezes, tem até de lidar com essas novidades, não sabe muito bem como lidar, às vezes, com a criança. Às vezes, é mais fácil proibir. Não, não, não. Vou proibir, vou colocar filtros, vou... E a gente está vendo, né? A medida desse caminho que a gente vem percorrendo, que não funciona. Dessa maneira não funciona, aí a distância aumenta cada vez mais. Bom, os profissionais que englobam psicólogos, sociólogos, filósofos, educadores, poder público, todas as pessoas implicadas e que, de alguma maneira, exercem influência na formação, na educação dos nossos jovens. E eu acho que é a questão que a gente mais está tratando aqui, né? De como se capacitar, de como está preocupado com esses temas, do que a gente pode fazer, que caminho a gente pode seguir, e que passo, o que passo é esse que a gente realmente tem que dar, né? Para alcançar essa cidadania digital, né? Bom, aí a gente chega realmente no centro da nossa maior preocupação, que é o que vai desenhar o nosso futuro, que a gente pode deixar para as nossas próximas gerações. A gente fala muito, realmente, em digital, em tecnologia, em virtual, e em uso da comunicação, da imagem. E, realmente, eu acho que a gente tem que pensar no indivíduo como centro, né? No humano, como humanizar todo esse processo. Porque a gente fala em aportar tecnologia, em crescimento, mas a gente não pode esquecer que isso tudo tem que ter um caráter humano. Olhar para esse processo, olhar para o jovem, para a criança, para o adolescente, realmente como uma pessoa que está usando desse instrumento de uma maneira livre, e que é importante essa liberdade, mas que ele tenha consciência dessa liberdade. Então, como podemos nos aproximar para fazer com que as crianças e os adolescentes se encontrem em um ambiente saudável, ético, que possam construir, que possam se desenvolver, utilizando todas essas ferramentas que, realmente, como dizia o Jorge, não há volta atrás. Se dizia em espanhol, mas eu acho que as pessoas compreenderam, né? A gente não tem como voltar nesse processo. E, ao contrário, eu acho que não tem que voltar mesmo. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que aprender e se aproveitar dessas novas ferramentas para fazer um mundo se desenvolver, crescer, ficar mais bonito, mais saudável, mais construtivo. É um verdadeiro projeto de construtivismo digital, humano. Bom, e aí vem todo o que vamos fazer, qual o passo que vamos dar. Bom, eu acho que a palavra capacitar é super importante. Se preocupar com o uso saudável, se preocupar em como, como que passos vamos dar para encontrar o ponto certo, o equilíbrio. Eu estava, quando eu estava estudando tudo isso, eu pensava muito no farol de trânsito. Porque eu parei outro dia no farol, no farol paulista que fala, né? No sinal de trânsito. E é engraçado essa coisa das cores, né? Porque a gente tem o farol vermelho, a luz vermelha, a luz amarela e a luz verde. O que eu acho que a gente precisa, na verdade? É interessante a luz amarela. A gente não presta muita atenção na amarela. A gente está mais atento ao comando do verde, que é para andar, né? E do vermelho, que é para parar. O amarelo, né? Fica naquele meio. Mas eu acho que é interessante, eu acho que a gente tem que aprender a seguir com atenção. Nem seguir sem prestar atenção e nem parar. Nem colocar a luz vermelha na frente da criança e nem a verde. Eu acho que é a questão de, olha, temos que caminhar com cuidado. Olhar para o lado, olhar, colaborar, interagir de uma maneira colaborativa, construtiva. Olhar as ferramentas tecnológicas de maneira realmente positiva. Estou falando muito, né? Vou mandar mais rápido. Bom, sensibilizar e monitorar, que eu acho que é o principal para a evolução da cidadania digital. A sensibilização, eu acho que começa muito daí. Até para capacitar, a gente tem que estar sensível a essa questão, né? De uma maneira internalizada da problemática. Orientar e denunciar, né? Estar atento, principalmente os profissionais que têm uma ligação mais estreita com a criança e com o adolescente. É cuidar, dar a mão. Para estar ajudando no momento de dificuldade, porque às vezes eles têm vergonha e não sabem muito bem como... É como se eles dizem que está acontecendo alguma coisa com eles, né? Eles falam, agora vão me proibir. Ou então vão dizer, nossa, está vendo? Você não devia ter falado com estranho. Então, assim, o jovem, às vezes, tem um pouco de receio de passar as excepções para o adulto. E, às vezes, na escola, é importante que o professor esteja realmente atento ao que está acontecendo, às mudanças comportamentais. E isso vai ajudar muito, realmente. Bom, dito tudo isso, a gente imagina o que a gente quer conseguir com isso tudo. Bom, vamos falar de oportunidades, que é com o objetivo de promover, realmente, essa sociedade digital colaborativa. Temos, realmente, em primeiro, assim, a primeira coisa é realmente reduzir a cybercriminalidade, que é uma preocupação, os nossos índices estão muito altos e não tem como. É lógico que a gente tem que pensar a longo prazo, numa educação, para realmente diminuir esses índices, mas é importante estar atento de maneira emergente, principalmente mesmo na escola e em casa, estar chamando essa família para perto, para conseguir diminuir esses índices de cybercriminalidade. Promover melhor qualidade de vida para criança e adolescente, oportunidade de dar um salto no uso saudável e sustentável, que é o que a gente vem falando aqui desde o começo do evento, das redes de internet, nas tecnologias vinculadas, lançar planos, programas, realmente dar as mãos nesse projeto. Essa questão de investir em capacitação da criança e adolescente, profissionais da justiça, a gente viu aqui que a parceria do Ministério Público é uma parceria bem interessante, o Ministério Público está bastante engajado nessa luta, a Defensoria Pública também, a magistratura, eu acho que isso é importante, a gente já deu um passo à frente com isso, o Ministério Público, o Poder Público, eles estão se aproximando de organizações não governamentais, de entidades, da sociedade civil, para que juntos se possa realmente encontrar uma solução mais adequada. Oportunidade de potencializar as tecnologias de informação e comunicação, como atividade de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional das crianças. O Tomás vai falar um pouco disso, dessa questão de ver como a internet de maneira evolutiva, criativa, trabalhando as competências da criança e do adolescente. Necessidade é cometer um projeto socioeducativo referente a nível internacional. Esse problema é um problema global e não vale só fomentar novos projetos, novos programas, pensando só no nosso território. A gente começa por aqui, mas a gente tem que estar sempre em contato, é tudo muito interativo e colaborativo. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com as práticas que estão sendo realizadas lá fora e ensinar um pouco das práticas, que a gente tem que pensar que a gente vai ter muitas práticas boas para ensinar para eles, é isso que a gente tem que acreditar. E falando no geral, bom, então, o que eu posso fazer agora? Uma pergunta, bom, a gente expõe essa coisa expositiva, que está parecendo sala de aula antiga, que a gente vai explicando as ideias, vai dizendo o que a gente pensa, vai dizendo das dúvidas, dos questionamentos. Então, o que a gente vem trazendo aqui um pouco da nossa ideia de como implementar, digamos, um projeto inovador? Já se vem realizando várias entidades, vou dar o exemplo aqui do Pantaias Amigas, do Telas Amigas, mas outras entidades também realmente, como a gente viu aqui na explanação, como várias entidades vêm realmente se esforçando para estar trazendo novidades, a Multirio, o Canal Futura, de maneira brilhante, mostrando aí todo o material que eles vêm desenvolvendo. Nós colocamos aqui um menu de serviços, capacitando crianças, professores, pais, familiares, profissionais. A gente acha que através desse caminho de capacitação, a gente pode ir melhorando a situação da cidadania digital, da evolução das nossas crianças. Então, colocamos oficinas, jornadas, materiais divulgativos, plataformas de denúncia, observatório, sensibilização e orientação. Então, fizemos um estudo que aqui está meio gráfico, porque não dá para ficar explicando passo a passo por causa do tempo. Vou deixar o Tomás falar de uma maneira um pouco mais clara desse laboratório. Bom, eu acho esse assunto super interessante, eu acho que é um assunto super importante. A mim me toca, sinceramente. Eu escolhi esse tema justamente pelo coração e eu penso que eu acho que a gente pode construir esse futuro juntos, com um pequeno passo, depois com um passo mais largo. E eu acho que a gente tem oportunidade porque eu acho que essa sociedade nossa é uma sociedade bastante interativa e que quer participar, que quer estar junto, que quer dividir, quer somar. E eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Muito obrigada. Obrigado, doctora. Obrigado a todos vocês. Excusas por prácticas saludables, não vou falar em português ou brasileiro, porque seria pouco efectivo e provavelmente não recomendado. Me toca falar um tema difícil, difícil que é falar do futuro. Futuro quando muitas vezes não conhecemos nem o nosso presente. Con o qual, bom, que vamos dizer, falando, además, de cidadania digital, não? Que vai ser, como vai ser. Mas, ante a pergunta e o reto que nos plantavam nossos colaboradores, decíamos, bom, algo se pode começar a dibuixar. Há uma parte que é presente, a que hoje temos estado vendo, e há um recorrido que temos que, bom, será ou não será, mas temos que visualizar. Qual é o planteamento? O planteamento é, bom, visualizar que boas práticas se han feito a nível mundial e começar a conceptualizá-las. Falando de educação, falando de crios, falando de participação, bom, bom, se nos ocorrerá que era muito importante, que podia ser uma oportunidade de utilizar o conceito dos Living Labs. Os Living Labs são laboratórios sociais, são laboratórios que, de alguma maneira, diferenciam dos laboratórios tradicionales. Os laboratórios tradicionales se estruturan em uma sala, como esta, com paredes blancas normalmente, gente vestida de blanco, muitos tecnólogos, e fazem coisas que, em muitos casos, não são útidas. Se invierte em tecnologia, se invierte em muitos desenvolvedores que, depois, não têm recorrido. O que é o que planteamos para a orientação no tema da cidadania digital? Pois vamos fazer um laboratório com orientação ao usuário, onde o usuário, o usuário, em este caso, as crianças, os profissionais, o entorno familiar, se colocam no ponto central para qualquer aplicação que tenha que desenvolver. E disso vai o conceito do Living Labs Laboratório Social, criar um espaço de oportunidade onde criterios ou conceitos que já saíram, como são a inovação aberta, como é a cooperação, como são as redes, se estruturan para poder criar mais rápido e melhor soluções para as necessidades que, neste momento, se visualizam. O que aporta um Living Lab respecto a um modelo tradicional? Sobre todo, aporta dois coisas. A primeira, aporta uma economia de escala. É a dizer, vamos mais rápido no desenvolvimento, porque participamos muitos, trabalhamos na rede. E isso gera que qualquer projeto, por muito ambicioso que seja, tenha uma rentabilidade, tenha uma oportunidade de executar-se no tempo adequado. E segundo aspecto, muito importante, acho que o mais importante, gera menos rechazo. Por quê? Porque o usuário está no momento zero, quando estamos visualizando a ideia no centro. É ao que perguntamos, ao que interpelamos para, que te parece esta ideia? Tinha sentido fazer-lo? Como o farias? São perguntas clave que muitas vezes nos as fazemos, mas nós mesmos nos as respondemos. E o que o planteamento diz que não é bom, que, no final, voltemos ao tópico de um monte de tecnologia em cajones, não utilizada. Portanto, planteamento para avançar, nesse futuro, que vemos o caminho, que não nos temos que orientar, esta é a cima, temos que conseguir chegar ali, é utilizar a filosofia dos Living Lab. Como aportamos valor? Bem, já vemos que os Living Lab nos poden dar um recorrido, que nos unen, bajo um modelo, do que temos boas experiências, não neste âmbito, que é no que se quer desenvolver agora, mas é um modelo de trabalho interessante, innovador. Como aportamos valor dentro desse Living Lab? Eu diria que hai aspectos que son claves. Primeiro, moi importante, é multidisciplinar, é a dizer, compartilhamos gente de perfiles diferentes, de generaciones diferentes, é muito rico, é mais costoso, mas é muito rico. Portanto, a multidisciplinar é uma oportunidade. Segundo, trabalhamos em rede, não tem por que estar no espaço físico, não temos por que fazer grandes edificios, não faz falta. Muitas vezes gastamos a plata, os reales, em construir, e não em construir físico, não em construir valor, valor intelectual, aplicación, solução, e isso é muito importante. Podemos construir em rede, não precisarmos grandes infraestruturas. E terceiro, co-creamos, e esta palavra, não sei se pode traduzir, mas co-crear, é criar valor em cooperação e criar valor em competência. Não nos temos que mirar como inimigos. Podemos estar todos juntos. Podemos aportar cada um o que temos, seja muito ou pouco, e juntos definir que mais coisas fazer. Todos, em todo, não. Cada um o que tenha prioridade. Temos temáticas, há um monte, temos visto um monte de circunstâncias, de casuísticas, e cada uma dessas casuísticas gera espacios de oportunidade que podemos atender. Não individualmente, não chego, não conheço, não tenho energia. Sim, colectivamente. De acordo? Bom, como começamos a andar? Bom, definindo um conceito, já temos aí na pantalla, esse é outro, até temos um logotipo, não sei se o veis por aqui, esse é o logotipo. Definimos um conceito onde dizemos que queremos desenvolver modelos didácticos e tecnologias de informação aplicadas à sociedade, onde ponemos, insisto, ao usuário no eje central, para que? Para ter uma evolução digital saudável, para que as tecnologias, as novas tecnologias, se façam mais socializáveis, que todos iremos a utilizá-las de uma maneira positiva, constructivista. De acordo? Isso vai gerar efectos. Aqui temos alguns exemplos dos efectos que podem gerar. Pois, efectos no desenvolvimento social e informação, efectos nas administrações, no próprio responsável público, que pode ajudar, pode construir soluções de uma maneira mais rápida, mais barata, mais sostenível, gera, incluso, efectos nos modelos de negocio, pode criar valor per se. Antes nos transmitían a inquietude que muitas vezes as tecnologias são, em si, um problema, porque não há quem as sostenga econômicamente. Queremos que as tecnologias não sean um problema. Não é nunca um fim, mas não pode ser um problema ao que evitemos acceder porque econômicamente são costosas. Há que socializar essas tecnologias. Portanto, gera um monte de efectos em um monte de escenários. Bem, a filosofia está bem, mas agora, como podemos avançar em essa resolução do planteamento. A fórmula é muito sencilla e não há que inventar muito. A fórmula é baseada nas ideias. Dizem, os que sabem disso, que o conhecimento são três coisas. A primeira é pensar. Eu, quando penso, vou generando conhecimento. Estruturo o sonho. Estou visualizando algo. Estou generando. Porque contrasto, comparo mentalmente, mas eu faço. Segundo é desenvolver. Muito importante. Tenho que desenvolver as coisas. Não vale com que pensei. Dizem que uma boa ideia não vale nada se não a faz. É verdade. Uma ideia não vale nada se não a executas. Portanto, tenho que desenvolver. E a terceira, a terceira, a terceira variável do conhecimento é o sentir. Eu, quando algo, algo que eu pensava, que eu pensava, ou em equipe, sinto coisas. Sinto coisas boas, sinto coisas malas, sinto experiências que me fazem, bueno, reaccionar, superar, trabalhar e, muitas vezes, reorientar planteamentos. Então, tenho que sentir. E isso é vital em um processo deste tipo. Se isto, ademais, elevamos em uma fórmula matemática a conceitos de trabalho em rede, de trabalho colaborativo, de pensamento positivo, o resultado pode ser fantástico. Dito de outra maneira, que é o que nos proporciona um Living Lab? Eu diria, o primeiro é a creação das ideias. Ir recolhendo as ideias ali onde se producen. Ir promovendo que se produzcan ideias. É muito importante. Não só os que pensam, senão fazer pensar a todos. E, sobretudo, fazer pensar ao usuário. Decíamos que ao usuário le ponemos no centro. Portanto, temos que contar con ele. Temos que fazer que seja activo na participação das próprias ideias. Segundo, vamos a tentar transformar essas ideias em projetos. Como não? Porque tem que executá-las, decíamos antes. Vamos a coger projetos, vamos a começar a estruturar projetos em rede. Projetos que, muitas vezes, não são um aspecto econômico. Não tem nada que ver com a dimensão econômica. Têm que ver com a nossa própria limitação em trabalhar em equipos, em trabalhar em compartilhar conhecimento, em confiar. É importantíssimo criar marcos de confiança. A nossa experiência, há mais de 30 anos trabalhando com 270 empresas, é que o único valor que temos é que generamos confiança. e então a gente se preocupa de construir, não de controlar, não de vigilar. Muito importante. Bem, também o Living Lab pode testear e validar. Há coisas que, bom, tenha que retocar, reorientar ou, inclusive, garantizar, dar um sello de qualidade. Por quê? Porque se ha feito bem, se ha validado, funciona. Portanto, bom, generar confiança terceiros que não participaram igual naquele momento nessa ideia porque não era sua prioridade. E, por último, e muito importante, desenvolver modelos de serviços ou modelos econômicos. Tudo tem que ser autosostenível. Não podemos pretender que alguém financie nossas atividades. Bom, temos que criar coisas que sean realmente de recorrido a largo e que o próprio valor que eles aportam ou que a coisa aporta nos dê garantías de continuidade. Bem, bom, dito de outra maneira, aqui podemos ver de forma gráfica en que pode colaborar um Living Lab falando de, de, bueno, pois, de educación. Pois, muitas coisas. A primeira, bom, sistemas de inovadores para a administração dos centros educativos. Bom, pois, é verdade, son os clientes principais desta temática. Bom, pois, se vai poder criar soluções. É potente criar soluções en rede. Outro aspecto importante é o tema dos serviços. O próprio laboratorio pode dar serviços, bom, porque pensamos que tem que haver actividade que retroalimente o sistema. Outro aspecto importante, consultoria, inovación, orientación, a quem? A agentes. Outro elemento, a certificación. É que certificar, é que validar as coisas. Formación, complementar formaciónes. Hoy hemos visto muchas organizaciones que dedican a formación. Hace falta compartir conocimiento, hace falta compartir modelos. Hay que apoyar desde el lab cualquier formación. Diseminación, sobre todo buenas prácticas. Pensar que si los críos, las crianzas, hoy en día se sienten desorientados en el uso de la tecnología, é porque nosotros, los poco más adultos, no tienen referentes. No somos un referente para ellos. Los demás nos hemos criado con referentes. Nos hemos criado mirando al padre o al amigo o a un profesor que nos llamaba la atención. Ellos no tienen un referente en el uso de las tecnologías. Y por tanto, bueno, pues ahí están desorientados. Pueden estarlo desorientados. Diseminación de buenas prácticas. Emprendimiento, muy, muy importante. Tienen un gran activo los jóvenes. Tienen una capacidad creativa que nos supera. Tenemos que alentarles para que realmente utilicen esa capacidad creativa y generen sus propios modelos de emprendimiento, de emprendeduría. Y por último, por supuesto, medir. Hay que medir todo lo que se hace en la vida. No para controlar, sino para gestionar. Porque todo lo que medimos somos capaces de decir si vamos avanzando o no, si retrocedemos. Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante el identificar los propios indicadores. El laboratorio es una labor que tendría que hacer cuáles son los indicadores de evolución digital humana. ¿El tener ancho de banda? ¿El tener red? ¿El tener infraestructuras? ¿O el uso que hacemos de ellas? Tenemos que identificar qué es lo que queremos con ese observatorio. Bueno, y para eso una propuesta puede ser esta, puede ser cualquiera, juntarnos. ¿Para qué? Para hacer trabajo juntos. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de que de alguna manera estas actividades se vayan proliferando, vayan dando respuesta a estas inquietudes que a lo largo de la jornada de hoy, ya concluyendo, pues todos yo creo que hemos refrescado, rehabilitado y que nos han generado ganas de querer hacer. ¿De acuerdo? Voy concluyendo y la pregunta es ¿y para quién todo esto y para qué? Y yo os diría que, bueno, pues ¿para quién? Para todos. Claramente para todos. Esto afecta a empresas. Nosotros somos un grupo de empresas. Estamos encantados de estar aquí. Afecta a centros tecnológicos, a centros de investigación, a universidades, a centros educativos, a la administración pública. Afecta también a los propios crianzas, a la propia entorno educativo. Evidentemente, son parte principal del modelo. Pero nos afecta a todos como sociedad también. Estamos todos involucrados en esta idea. Y solemos decir, yo creo que es una frase que motiva, que genera a la motivación, que es juntos podemos, solo juntos podemos. Cuando estamos organizando la charla, y ahora hablo en paréntesis, me vais a perdonar el doctor Claudio López me decía, Tomás, amigo Tomás, da una idea. Yo solo os voy a concluir con una idea. Tenemos que dar un paso adelante para decir, yo quiero, yo quiero, yo voy a hacer algo, puedo, no sé, quiero, entonces me voy a implicar en hacer algo. Y probablemente todos los que habéis aguantado hasta aquí, estáis seguro, comprometidos en hacer algo. ¿Cómo? Yo os diría, juntos, vamos a ir pensando juntos, vamos a levantar la mano, vamos a decir, pues a la fundación, a Telas Amigas, al Ministerio Público, al Ministerio de Educación, queremos hacer algo juntos. Vamos a empezar a hacer, que bueno, pues desde nuestra voluntad, construyamos una propuesta. Y os animo a hacerlo. Y también, una persona muy cercana me decía, Tomás, eres demasiado provocador. Pues me había pedido que no provocara, voy a provocar. Voy a provocar y concluyo ya, de verdad, de verdad, concluyo con algo que a mí me gusta mucho, que no sé si es muy extendido, pero bueno, mis amigos lo conocen bien, que es la expresión que significa ser tonto o tolo. ¿Sabéis qué significa ser tonto o tolo? No. Dicen de aquella persona que pretende cambios haciendo lo mismo. Por lo tanto, yo os diría, no seamos tontos. No seamos tontos, no va a cambiar nada si nosotros seguimos haciendo lo mismo y tenemos que dar ese paso adelante, levantar la mano, comunicar que queremos estar y hacernos partícipe de esa realidad que se puede construir visto la ilusión y la energía que hay. Vamos a ver un vídeo y lo voy a ir comentando. Esto es una investigación que se hizo en el norte de Europa de algo que todo el mundo pretende, es decir, que las escaleras mecánicas son para la gente que tiene dificultades, pero no para todos porque es más saludable subir escaleras. Entonces, como siempre decimos, ¿y cómo hacemos que la gente utilice las escaleras no mecánicas? Pues vamos a construir algo, vamos a innovar y entonces, bueno, pues desarrollan algo para provocar el cambio, es decir, no eran tolos, no eran tontos, querían... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es un desafío global. No conoce fronteras. Gracias por ver el video. Afecta en las escuelas. Afecta en las familias. Afecta en la calle. Es un desafío también integral. ¿Por qué? Porque de alguna manera. Porque de alguna manera. Tiene que ver con justicia. Se están cambiando también las leyes. El cibercrimen requiere una serie de adecuaciones. Está cambiando la educación. Sin duda. La protección de la infancia. Si tiene que ver de otra manera. Los consumidores de tecnologías. También nos vemos afectados por el cambio. Y también la industria. De telecomunicaciones y otro tipo de industria. Es decir, los que dan servicios a esta sociedad digital. Es también un desafío variable. Cambia. Muta. Con mucha rapidez. Impresionante. Tenemos que acortar los tiempos en los que estudiamos las cosas. Para cuando hacemos la encuesta. Y obtenemos los resultados. La sociedad ha cambiado. Para cuando implementamos la respuesta. Ha cambiado dos veces. Por eso es importante la filosofía del LED. Porque acorta los tiempos de detección e implementación de la respuesta. Además de contribuir a agregar las necesidades de todos los agentes. Les tenemos que dar la oportunidad a los adolescentes de hablar. No les escuchamos. Hablamos de lo que ellos. Decimos lo que ellos creen y que hacen. Lo que creemos que hacen ellos. Lo que creemos que piensan. Y nunca les escuchamos. De hecho es uno de los derechos de la infancia. Tener la capacidad de decidir en los temas que a ellos les son importantes. Entonces en este sentido la filosofía del LED. Yo creo que es. Bueno. Está testada en otros contextos. Pero en este contexto en particular. Es especialmente necesaria. Y yo creo que va a ser especialmente efectiva. Acorta los tiempos y garantiza resultados. Y sobre todo. Es un desafío muy importante por las consecuencias. Por lo que nos jugamos en ello. Hacer esto bien o mal. Va a tener consecuencias importantes para nuestra sociedad inmediata. Ese parte de mi punto de vista es el desafío. No podemos dar respuestas tibias. La respuesta tiene que ser por lo tanto decidida. Tiene que ser también sostenible. No podemos ir de repente con mucha fuerza. Y no poder aguantar el pulso. Tiene que ser decidida. Tiene que ser sostenible y eficiente por lo tanto. Y tiene que ser ágil. Tiene que ser variable. Se tiene que poder adaptar a los ciclos. Por eso repito. La apuesta del LED es una apuesta estratégica importante. Como metodología para el futuro. Para darnos cuenta un poco de lo que significa esto. O viene significando en la realidad. En telas amigas. En España. En pantallas amigas. Llevamos trabajando. Como decía antes. Ocho años. Es decir. Empezamos en 2004. En 2006 hicimos ya una guía sobre ciberbullying. Cyberbullying. No teníamos conocimiento de que era aquello. Ni de que pasaba. Nos tuvimos que inspirar. Y ayudar de una experta norteamericana. Que ya llevaba cinco años trabajando ese reto. Es decir. En 2006. Ya llevaba cinco años trabajando el ciberbullying. ¿Cuál es la realidad del ciberbullying ahora? Diez años después. Por lo menos. En Estados Unidos. En los dos últimos años. Ha crecido un 10%. Esa es la realidad de un problema que empezó hace diez años. Hay que mantener un esfuerzo sostenido. Y incluso el propio presidente Obama en abril pasado hizo un llamamiento sobre un problema realmente importante. Entonces. Esto no va a pasar de moda. Esto nos jugamos mucho. Tenemos que tener la capacidad y el compromiso y la ilusión. Como decía Tomás y Beatriz. De dar una respuesta adecuada. Se han dado muchas definiciones de ciudadanía digital. A mí se me ocurría ahora según estaba sentado una cosa muy sencillita. Ciudadanía digital yo creo que es compromiso con el bien común en el espacio digital. Y esto empieza también por reconocer al prójimo al próximo. Es decir aquel con el que estamos en la red como parte de nosotros también. En este sentido antes de despedir vamos a ver por favor un pequeño vídeo. Está en cerramento. Un poquito. Chao pues todo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Hora que vivenopes. Lo puedo preguntar ya tu? Bueno, el vídeo, mientras lo terminan de preparar, nos estamos encontrando con que los adolescentes en la red, yo creo que no perciben con demasiada claridad, como decía, a las demás personas y ciudadanía, es un compromiso con el bien común en el espacio digital, es decir, hay que tener una postura activa y responsable. Y de alguna manera con este vídeo… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!